Más de 30.507 cobertores nuevos para beneficiar a unas 80 comunidades es la meta que este año desea alcanzar la campaña denominada Que Puebla no tenga frío, una iniciativa de Televisa Puebla que desde hace tres años convoca la unidad de la sociedad, clubes rotarios, medios de comunicación, cámaras de la industria, iniciativa privada así como gobierno estatal y municipal en apoyo de los que menos tienen. El día de hoy estamos aquí para ayudar a nuestros propios paisanos, a los propios poblanos que independientemente de Ingrid y Manuel, todos los inviernos padecen por dos crisis, la del frío y la de la pobreza. Eso es permanente y no se cura ni con una, ni con dos, ni con cuatro, ni con cinco campañas. Es bien importante que todos ustedes, a través de sus liderazgos empresariales, a través de sus liderazgos de opinión, a través del alcance que tienen en sus medios, en sus organizaciones, sepamos transmitir el mensaje y logremos sensibilizar a la gente, comentó el director general de Televisa Puebla, Gerardo Jan Carrasco. En tres años la campaña ha logrado reunir 74.125 cobertores con los que apoyó a 150 comunidades. Este año los donativos también son deducibles de impuestos por medio de la Fundación Empresarios por Puebla, cuyo presidente es Rubén Furlong Martínez. Artistas como Juan Solo, Los Hijos del Pueblo, Yaguarú, Arón y su grupo Ilusión y El Mimoso fueron algunos de los grupos encargados de poner el ambiente para apoyar la causa.